Let me pray you something my friends Because I was making an example out of you For any motherfucker that you ran it on me again You're not supposed to walk away the walk To walk, to walk Otra generación, otro pensamiento Ya no hay valores como en otros tiempos La palabra y la lealtad Se rompen y se quiebran como el frágil cristal Los secretos se destruyen cuando dejan de serlo Los códigos antiguos, la ley del silencio Estilo acapones, cobrado en unano Capo de capos como Luke y Luciano Dinero, poder y respeto Negocios se zajaban cuando había que hacerlo Un pato se cerraban cuando dabas la mano Palabras y palabras que ahora quedan en pano Ya no hay respeto en los días de hoy Se han perdido con el tiempo hoy, hoy por hoy En tu entorno hipócritas hablan como tontos Despreciando los consejos de un anciano loco El respeto lo era todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada El respeto lo era todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada Oleada de cachorros que han ido creciendo Olvidándose los códigos de sus ancestros Valores antiguos que han ido perdiendo A lo largo de los años se han ido extinguiendo Barrios calientes, rena y silencio Si quiebras la palabra era un problema serio Reuniones, organizaciones Proyectos ilegales llenos de extorsiones Palabra ya no vale, solo vale el qué Porra a las personas aunque tengan que pichar Desde cero empezaste, desde cero se acabó Que plaste la palabra nuestro hilo se cortó El espíritu lo era todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada El espíritu lo era todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada El espíritu lo era todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada El espíritu lo era todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada La línea definida, organización criminal Los actos que cometas así te definirán Son códigos, son reglas, el respeto es lealtad En guetos, en favelas, en pueblos o en ciudad La extorsión ha tenido su precio Viendo los cambios con altos beneficios La competición se está retorciendo Llevando a cabo sus actos sangrientos Es lo que han vivido y lo llevan por dentro Lo hicieron, lo hacen y lo seguirán haciendo Sin perder el valor de códigos antiguos Antiguos, antiguos, no hay que perderlos El espíritu lora todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada El espíritu lora todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada El espíritu lora todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada El espíritu lora todo, ahora no es nada El valor de la familia es cosa sagrada ¡Suscríbete al canal!